Este arte marcial surgió en Corea, donde el general Choi lo dio a conocer como taekwondo en 1955 y se convirtió en deporte olímpico en 1988. El taekwondo es el camino del puño y la patada, consiste principalmente en dar golpes que se relacionan con el pie y defensas que son relacionadas con las manos. Entonces vemos el taekwondo como un arte marcial, pero también es un deporte olímpico. En este deporte existen 18 clases de cinturones que son repartidos de acuerdo a la cantidad de tiempo que lleve entrenando y se debe jugar sobre una superficie ligeramente acolchada. Este deporte no se hizo como papel para buscar pleitos en las calles, sino que es un deporte para conocerse uno con los otros, disciplina, responsabilidad y enseñarles a los demás que es un buen deporte. Su enlace con la espiritualidad tiene gran importancia ya que ayuda a reaccionar de buena forma ante situaciones difíciles. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable, ciencia y amor es el lema que identifica a los tecondistas.